...como forma parte del plan estratégico por una vida libre de violencia del Ministerio de la Mujer que procura también acercar los servicios sobre el centro a todo el mundo y el mundo. De mejor manera para combatir la violencia de la mujer familiar es sexo y el salvo y el salvo a la población. Estamos hablando de un plan de lo que tiene que ver con un tema cultural y con un tema cultural. Todos los estudiantes, el camino de la atención, de la educación, de promover los servicios, es un camino seguro para ir avanzando, y generar conciencia en la población de que no podemos tolerar los niveles de violencia contra las mujeres, y generar conciencia en la población de las mujeres. Gracias. 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 Gracias.